Luego de la polémica aprobación en el Congreso Nacional para la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina o Cooperación Andina, o sea el CAF, el país ya realizó el primer desembolso a esta institución por la membresía. Según la escueta información del gobierno al respecto, esta membresía pagadera en 10 años es de 460 millones de dólares, o sea más de 11 mil millones de lempiras, pero con la ventaja que abre la oportunidad de obtener préstamos para proyectos de hasta tres veces el aporte del país miembro. Aquí muchos pusieron el grito en el cielo por dos aspectos, la cantidad de dinero que habría que aportar y por suponer que también habrían obligaciones políticas, simplemente por los países que figuran entre los 20 participantes de esta iniciativa regional económica. A continuación los miembros Venezuela, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Jamaica, Uruguay, España, Portugal, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Salvador y ahora Honduras. Mire, esto es como cuando un banco le da una tarjeta de crédito, ¿verdad? O sea, usted puede aprovecharla para su bien o puede aprovecharla para su mal. El crédito siempre es positivo cuando se sabe usar, entonces el país tiene una buena oportunidad. Me parecía a mí un tanto injusto que hubiese tanta oposición para que Honduras ingresara a la Corporación Andina de Fomento, porque no debemos desaprovechar las oportunidades de financiamiento que existan, sobre todo tratándose de bancos de desarrollo. El CAF junto con el Banco Mundial, el BID y el Banco Centroamericano de Desarrollo son, digamos, los cuatro grandes entes que pueden favorecer al país. Según un informe del Banco Central, Honduras paga membresía desde hace 70 años a diferentes organismos internacionales y la suma de ellos en el tiempo asciende a los 13 mil millones de lempiras. Por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional es al que más se le ha pagado por membresía, asciende a 8 mil 177 millones de lempiras, pero también ha entregado importantes préstamos. Para dar una idea más clara, la membresía del BCIE es de 127.5 millones de dólares y la del BID de 54 millones. Al final, para los entendidos en la materia, lo importante es en qué invierte el país esos fondos de crédito y si se utilizan con transparencia. Entonces, como decimos nosotros, tenemos que trabajar hombro a hombro con el gobierno, sentarnos, ver qué podemos hacer para que todo nuestro empresariado pueda salir adelante. El gobierno debe darse cuenta que entre más empresas hay, pues generará más impuestos sobre ventas, más impuestos sobre la renta y tendrá más plata para poderlo invertir en infraestructura, salud y educación, que es lo que necesita este país. Ya llegó el momento para que Honduras presente proyectos para que el CAFA analice su factibilidad y proyecciones de retorno para aprobarlos o no. De lo bueno que sean los proyectos, dependerán los montos de los créditos a los que pueda acceder el país. Con cámaras de Darwin Rodas, edición de Roberto Briseño para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre. ¡Gracias!